Sobre los surcos de los cometas La fuente infinita inundándome ¿Qué tal amigos? Carlos Sagan con ustedes Y esta vez vamos a hablar de El famoso cometa C2020 F3 Neowise Y qué nos depara para nosotros acá en el hemisferio sur Esta vez vamos a hacerlo un poco distinto Ya que quiero mostrarles en el computador Varias cosas acerca de la magnitud, la posición Y algunos datos interesantes Para entender un poco lo que se nos viene Y para un poco entender el panorama Que no es tan favorable como lo tuvieron los del hemisferio norte Cómo podemos ubicarlo Y cuál es la mejor fecha Creo yo para observarlo Y fotografiarlo Además de algunas recomendaciones para su captura Como ven nos han llegado montones y montones De fotografías envidiables Envidia sana por supuesto Del hemisferio norte de este cometa Incluso capturado con gran angular Ni hablar de fotografías tomadas con telescopio Incluso se ve una doble cola que tiene el cometa Ya nada comparado a lo que hemos visto en el último tiempo Desde el hemisferio sur Solo comparable Al cometa Halevop Bueno ya vamos a entrar en eso Y en menor medida Al cometa Magnaut Del 2006 No sé si alguien Vio ese increíble cometa La cola pasada a la mitad del cielo Al atardecer Entonces Algo importante a entender Es que el cometa ya pasó Por su aproximación A la tierra Y ya pasó por su aproximación Al sol Esto que lo hace más brillante Y una de las desventajas De los cometas Es que Mantienen su brillo Un par de días Su brillo máximo Cuando pasan por el perigelio Que se llama Y después su brillo Lamentablemente Disminuye rápidamente Ya Y la historia de este cometa Es un poco fugaz Es un cometa que se descubrió Como vemos acá Cierto Tenemos un poco Lo que estábamos leyendo de Wikipedia Se descubrió El 27 de marzo Ya Por acá Por acá Debería estar El 27 de marzo Por un Por un telescopio Llamado NEOWISE Que es un telescopio Espacial Infrarrojo Que se adaptó Para buscar cometas Y objetos Cercanos a la tierra Que es el WISE Wide Infrared Survey Exploration Me parece que se llama Acá está Explorer Este telescopio Se adaptó para buscar Cometas Y no es el único Que ha encontrado Han encontrado varios Pero este es el más Sin duda El más notable Ya Y como les comentaba Su vida Ha sido un poco Fugaz y apresurada Fíjense que Algo A rescatar Desde acá Es que A principios de junio Estaba magnitud 8 Ya Magnitud observable Ya por los observadores De cometas Ahí vamos a hablar Un poco sobre su magnitud Ya Y Para principios de julio Llegó a magnitud Menos 2 Que es Pero extremadamente Brillante Casi tan brillante Como Júpiter Como está Júpiter Ahora en oposición De hecho visible Incluso antes De la total oscuridad Esto lo haría Más brillante Que el Jalevop Sin embargo Como estaba cerca Del sol Se reportó Que su magnitud Es de Entre 0 y más 1 Ya Y Sirio La magnitud de Sirio Es Menos 1 Como 47 Entonces Las magnitudes Cierto Van desde Menos 29 El sol Hasta No Menos 26 El sol Desde Desde negativo Hasta los positivos Los más débiles Entonces Lo posicionaría Alrededor de Un poco Un Yo creo Un par de veces Más débiles Que Sirio Pero aún así Visible Antes del Antes del atardecer Incluso se veía su cola En su En su En su máximo brillo Como comentábamos La magnitud Menos 2 Es mucho más brillante Que los dos últimos Cometas Que habíamos tenido El C2019 Atlas Que también estuvo Mucho tiempo En el hemisferio norte Y el C2020 F8 Swan Que yo obtuve La suerte De capturar Una buena Una buena fotografía De él Un buen registro Pero este cometa Llegó a magnitud 6 7 A lo más La verdad Que fue Nada que ver Muy distinto A lo que fue A lo que es O a lo que fue Neowise 2020 F3 Entonces Eso con un poco La historia Bueno Puedes leer acá En Wikipedia Un poco Está la traducción En español También Pero no está Completa Sobre Algunos De los De los De los Datos Y de la historia Del cometa Más extendida Y lo que nos interesa Ahora Recomiendo siempre Esta página De Skylive Que acá vamos a encontrar Información de objetos Alrededor En el sistema solar Que muchas veces Las aplicaciones comunes No tienen Que se demoran En incluir los datos En cambio Acá en De Skylive Está la información Directamente De la fuente De los De los datos científicos Ya traspasada A datos observacionales Como vemos Sale la ascensión Recta Y la declinación Más 48 Es bastante Al norte Y Acá tenemos Dos magnitudes COPS Que dice Magnitud observada Y Magnitud estimada Ya Pero nos vamos a centrar En esta Ya Entonces Este número 1.7 Fíjense que Dice COPS Yo me puse a investigar Sobre COPS Y COPS Resulta que es COPS Observation Database Y acá tenemos Observaciones Tanto hechas Visualmente Con Comparando el video De estrellas cercanas Y con cámaras CD Hechas por Tanto astrónomos Como astrónomos Aficionados Ahora Si se fijan Acá tenemos Una curva de luz Y en este momento El cometa va por acá Ya Por acá estamos En El 17 El 17 18 de julio Ya Fíjense que Y la magnitud Va de acorde A lo visual O sea Fíjense que Acá tenemos C2020 F3 El 16 Estaba 2.7 Y como vemos Su magnitud Después tenemos Acá 2020 F3 Va 3.1 Va aumentando Eso significa Que va disminuyendo Su brillo Y Para nosotros Lamentablemente Fíjense que Ya Va Ahora En este momento Está 3.4 La última Observación Que se hizo Ya Comparativa Con Otras Estrellas Y 3.4 No es tan brillante Como 1.7 Como lo vieron O Entre 0 y 1 Como lo vieron En su punto Más brillante Del hemisferio norte Ahora Que se prevé Ya Los software De simulación Del cielo Acá De Skylab Tiene un online Planetarium Y También Stellarium Uno en Stellarium Puede agregar El cometa En la base De datos Buscarlo Cierto Y agregarlo Entonces Vamos a abrir Stellarium Y vamos a ver La que nos depara La magnitud Y cuáles Cuáles serían Los mejores brillos Los mejores días Para observarlo Ya Entonces Fíjense que Bueno Vamos a Adelantarlo Al No sé si han visto Las noticias Dicen que Desde el 22 En adelante Ya se va a poder ver Pero Lamentablemente Ese día Está muy 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 abajo En el cielo No muy Sino que muy Muy Fíjense Vamos a poner Una buena hora De referencia Fíjense que Ya Ya escondió Ya se escondió El sol Ahí estamos Retrocediendo El tiempo Voy a poner Hacia el norte Hacia el noroeste Y hacia el oeste Fíjense que Por ahí está Son las 18.30 18.30 El sol Se escondió Ya o no Se escondió Si ya se escondió Ya Entonces estamos Acá como en la hora Dorada Ya se ven Algunas estrellas A las 6 y media Pero Yo creo que Es muy temprano Para ver el cometa Vamos a adelantarnos Un poquito Vamos a poner Como hora de referencia Yo creo que 10 para las 7 O a las 7 Ya Vamos a poner Un poquito antes Suponiendo que Lo vamos a poder ver Aun cuando no está Totalmente oscuro Ya Fíjense que El día 22 A las 10 Para las 7 De la tarde Está el cometa O no está Fíjense voy a sacar El suelo Está acá Entonces Fíjense que Su altitud Es de Un grado Sobre el horizonte Entonces Si no estamos En un lugar Frente a la costa Difícilmente Lo vamos a poder ver Y es el día Que tiene más brillo Que lo podemos observar Desde el hemisferio sur Por lo menos Desde Desde mi ubicación Acá en Copia Pop Ya A ver Si nos atrasamos Un poco en el tiempo Fíjense Ya Yo creo que Está muy brillante Para verlo Con esa magnitud 4,1 Es bastante débil Bastante Bastante débil Ya Es casi El límite visual De una ciudad Con poca contaminación Lumínica Desde el desierto Es fácil Verlo con esa magnitud Pero no Desde una ciudad Ya Entonces Nos vamos a adelantar Un día más Fíjense que Vamos a irnos Al 23 Ya 23 Son las 16 17 18 19 Vamos a atrasarnos Un poco Por ahí Ya Fíjense que Ya me puse 18 55 Entonces Aquí Fíjense que Acá está nuestro horizonte Está a 3 grados O sea va subiendo 2 grados por día Ya 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 Supongamos que Eh Queremos tomarlo a unos 10 grados Ya fíjense que Eso es Y ya va magnitud 4,3 Va disminuyendo 2 puntos de magnitud por día también Entonces Es bastante Vamos a decir que Desolador Pero No tan optimista Y no tan Tan espectacular Como Como lo vimos en fotografías Desde el hemisferio norte El panorama Para nosotros Entonces Vamos a poner la misma hora acá A 7 Entonces A las 7 Fíjense que Voy a poner la misma hora Para que no No caigamos en En Entonces Ahí está Fíjense que acá está A 6 grados Y lo teníamos recién a Bueno 6,51 Casi 7 Ya Entonces Y esto Ya Tal vez lo podamos ver Desde un lugar Con muy muy buen horizonte Podamos ver tal vez 6 7 grados de altitud Ya Yo creo que 10 grados Es una altitud Respetable Que no es tan difícil De 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 lograr No tenemos que estar En un lugar Privilegiado Para observarlo Entonces Por aquí Justo 18,55 Está 9,48 Entonces Vamos a tener que poner Nuestros ojos En el día 25 Ya desde 25 Es una buena Fecha Para observarlo Ya Si no tenemos Unas condiciones Excepcionales En la punta De un observatorio Con 100% Horizonte En todas direcciones Un horizonte Sin obstrucciones Podríamos buscar Buscarlo En esta fecha Y encontrarlo Entonces Ahora Fíjense que tenemos El noroeste Tenemos acá La constelación Leo Vamos a tener que fijarnos Estas son Por acá está el triplete De Leo Famoso cierto Objeto de espacio Profundo Estas estrellas Son visibles Ya hasta ahora Lo más probable Es que se puedan ver La silueta de Leo Y esta de atrás Que es De Nébola Ya Fíjense que Arribita Tenemos Canis Benatici Y esto es Esta es ¿Cómo se llama Esta constelación? No recuerdo Perros de casa Caballera de Bereneci Ese es Canis Benatici Y ese es Perros de casa Ya entonces Por acá Entre medio Vamos a tener que Acá que tenemos Tenemos Aula Corealis Entonces Fíjense que Por acá Vamos a tener que buscarlo Justo al noroeste Entre Leo Canis Benatici Hacia abajo Ya A simple vista De una magnitud 4.7 Es casi al límite Visual En un cielo oscuro Sin contaminación Lumínica Entonces Bastante Bastante difícil De ver Probablemente No podamos verlo A simple vista Vamos a tener que usar Binoculares Para verlo Ya Y desde aquí En adelante Como ven Va a ir Subiendo En el cielo 26 26 Vamos a poner Ahí Justo Como en el 18.55 Igual que recién Ahí Ya está 12 grados 12 grados Ya es No sé si vieron El eclipse El eclipse Fue a 14 grados De altitud Entonces Esto es 2 grados Más abajo Que es como Un dedo gordo A un brazo De distancia Entonces Ya es una altitud Razonable Que vamos a poder ver Desde cualquier lugar Siempre y cuando No tengamos Una gran obstrucción Hacia el Hacia el horizonte En la dirección Noroeste Que está El cometa Y fíjense Que este día 26 Tiene una magnitud Casi 5 Eso es Fíjense Que eso es Eso es Casi tan débil Como Como Sigmostante Fíjense Que este Sigmostante Sigmostante 5.45 ¿Han visto alguna vez Sigmostante Con un ojo desnudo? Difícil Difícil ¿Cierto? Uno ya lo puede ver Con harta práctica Sabiendo donde está En cielos totalmente oscuros Entonces estamos ahí En el borde Entonces Va a ser bastante Difícil Observarlo Y Como ven Su brillo Va disminuyendo Igual rápidamente Entonces Vamos a tener que Que Si o si Ojalá que el clima Nos acompañe Porque también Lamentablemente Dependemos del clima Esos días 25 26 Apuntar A intentar Capturarlo Antes Va a ser Bastante difícil Ya Como les comentaba Va a estar Muy muy abajo En el cielo Ahora ¿Qué recomendaciones Les puedo dar Para capturarlo? Utilicen El lente O telescopio Más Rápido Y de focal Más Más A ver Lo ideal Es estar entre Unos Si quieren capturar El cometa Cometa Lo ideal Es estar entre 100 a 300 milímetros Ya lo ideal Es alrededor De 200 300 Un campo amplio Bastante amplio Para un telescopio Usar la mayor luminosidad Que puedan Yo personalmente Lo más probable Es que intente Capturarlo Con el SpaceCAD Que es 250 milímetros A F4 9 51 milímetros De apertura Y lo ideal Es tomar Capturas Cortas O sea Si están Con un trípode Van a estar Limitados A 2 a 3 segundos Entre 4 segundos Yo creo que A lo más 4 o 5 segundos Tienen que ahí Ustedes Probar Lo más probable Es que sean Entre 2 a 3 segundos Con un lente así Para que no nos salgan Las estrellas corridas Y también el cometa Ya Luego Ya si Si queremos Capturarlo Más en detalle Y más detalles De su cola Vamos a tener Que usar Un sistema De seguimiento Una montura Sky tracker O ya directamente Una montura ecuatorial Y acá Cuidar de no exceder Tal vez Los 2 minutos De exposición Porque el cometa Aparece ya Con una pequeña Cola Su centro O sea Su centro Aparece con un pequeño Movimiento Porque el también Se va moviendo Con respecto A las estrellas Ya Entonces Y Parece que Como no tenemos Un escenario Tan espectacular Como lo tuvieron En el hemisferio norte Vamos a tener Que Probablemente Estaquear Estas fotografías Ya Y esto es un proceso Que no es sencillo Yo si logro Capturar Algunos buenos datos Lo voy a procesar Y ojalá Compartirles El procesado Porque hay que Hay que Stackear El cometa O sea Hay que apilar El cometa Después El cometa Sumarlo Con las estrellas Stackear Las estrellas Fijas Y después Sumar Los dos Es bastante complicado Ya Pero Paso a paso Y lentamente Uno puede hacer Todos los pasos Esto es en Pixinside Ya Entonces Creo que Esos muchachos Lamentablemente El panorama No es No es Como en el hemisferio Norte Lamentablemente Tenemos un panorama Mucho más Mucho más Vamos a decir Que pesimista Pero Ya pasó El punto más brillante Y va disminuyendo Su brillo rápidamente Y lamentablemente No lo vamos a poder ver Luego Tampoco Faltan Casi una semana Recién Para que lo podamos ver Y va Cada día Va disminuyendo Su brillo Y está abajo En el horizonte Y a medida Que vaya subiendo Va perdiendo brillo Entonces Además que hay que ver Que el clima Nos acompaña También estamos Acá en invierno En el hemisferio sur Y en muchas partes Está nublado Entonces vamos a ver Que el clima Nos acompañe Para tratar De observarlo Capturarlo Ya Y como les comentaba El panorama Lamentablemente No es No es Muy alentador O muy espectacular Con respecto al hemisferio norte Pero Pero es lo que es Ya Y estos visitantes Como ven Este fue descubierto El 27 de marzo Recién Y está dado un espectáculo Muy bueno Esperemos que Que venga alguno Para nosotros En el hemisferio sur Ya Que tenemos los mejores cielos Además Así que Eso muchachos Ya espero Que les sea de ayuda Para entender un poco Y no generarse A lo mejor Expectativas Como las pueden Las pueden ver En otros medios Y tener una visión Ya realista De más o menos Lo que pueden obtener Ya les voy a compartir Mi imagen Del cometa Swan Que lo capturé Cuando estaba Entre magnitud 6 Y a 7 Y fueron Alrededor de 20 minutos De exposición O sea En total Fueron una hora Pero uno Tiene que tomar Lights Separados Por algunos minutos Para después Borrar las estrellas Entonces Tiene que De todos los lights Tomar solo algunos Para Que las estrellas Queden separadas Y después eliminarlas Ya Vamos a ver El proceso en detalle Pero al final Fueron como 20 minutos De exposición Para el cometa Estaba en una magnitud 6-7 Entonces Igual no es Tan Desolador El panorama Tal vez Podamos Obtener Para los que Tenemos equipo Con seguimiento Podemos Obtener Alguna fotografía Así que Eso muchachos Como siempre Gracias por su tiempo Y nos vemos En la próxima Saludos